Hola, soy Uriol, el director de Contratiempo. Bienvenidos a nuestro videoblog. La historia de Contratiempo nace un poco como homenaje a las novelas sobre cuartos cerrados y es un thriller estructurado alrededor del personaje de Adrián Doria, un empresario exitoso que es acusado de asesinato y que contrata a la mejor abogada a intentar demostrar su inocencia. En su declaración en Laguna, señor Doria. He dicho la verdad. Tenemos 180 minutos para volver a empezar. ¿Qué es lo primero que recuerda? Una película muy dialéctica entre el personaje de Mario y el personaje de Ana Wagner, que son cliente y abogado, en el cual se da la paradoja de que nuestro protagonista, para intentar demostrar que es inocente, va a tener que meterse en territorios, digamos, más oscuros de su vida a los que no desearía ir. Según el informe de la policía, los testigos oyeron gritos pero no vieron salir a nadie por la puerta de la habitación, que además estaba bloqueada por dentro con una cadena de seguridad. Especularon sobre cualquier manera de salir de allí sin ser visto y no encontraron ninguna. Así que según su versión, el asesino de su amante se evaporó. Para el casting, la verdad es que me considero un afortunado porque al final acabo haciendo las películas con la gente que quiero, lo cual es un privilegio. En el caso de Mario no tenía ninguna duda porque de alguna manera nuestro protagonista es un empresario joven, de mucho éxito, que lo ha conseguido casi todo en la vida. De alguna manera Mario se acercaba mucho a lo que él representa, lo que era el personaje y lo que a mí me apetecía era coger a Mario y meterle en un papel que no ha hecho creo que nunca y llevarlo al límite de sus posibilidades y creo que lo hemos conseguido. En el caso de Ana me parece una actriz estratosférica, una mujer de teatro, una mujer de bandera te diría. O sea, vamos, es un privilegio trabajar con alguien como ella y no se me ocurría a nadie mejor para interpretar a nuestra prestigiosa abogada, impasible, fría y que nunca comete errores. En el caso de Bárbara que interpreta a una fotógrafa de moda que es la amante del personaje de Mario Casas, que es el gran error que comete o que él cree cometer en su vida. Tenemos a Bárbara Leni que, vamos, es otro lujo, otro privilegio. A nivel estético la película presenta dos mundos, el mundo urbano, un mundo más cosmopolita que es el mundo que representa el personaje de Mario y el personaje de Bárbara y el personaje de Ana y luego tenemos un mundo más rural que es el que define al personaje que interpreta José Coronado que es un poco el contratiempo de la película. Lo que hemos intentado con Xavi, con el director de fotografía, es trabajar un poco con las referencias del último cine de David Fincher y conjugar muy bien, o sea, contrastar muy bien lo que es este mundo urbanita que representa el éxito, el poder, la ambición de muchos de los personajes porque al final la película acaba hablando un poco de la presión social por el éxito. ¿Qué le sugiere a usted?